Buenas a todos, yo soy Momo y os voy a traer más o menos estos animes que se van a venir ya en abril o en los próximos meses, en este 2017. Y si empezamos por el primer anime que tengo, es la tercera temporada de Tokyo Ghoul, que va a venir a lo largo de este año, no se sabe la fecha ni el mes, no se sabe nada, solo que ha venido la tercera temporada en este año, si os tendría que hacer lo que fuera un argumento, para así decirlo, de este anime, tendríamos que en Tokyo hay unos misteriosos demonios que son llamados Ghouls, que lo que hacen es comerse carne humana, pero hay un problema, y es que están camuflados entre la gente normal y corriente. Entonces, si están camuflados, nadie, nadie sabe la identidad de estos Ghouls. Entonces, la historia gira alrededor de un personaje que se llama Kaneki, y este empieza lo que sería la historia cuando este personaje va a lo que sería a tomar una cafetería, y se encuentra con otro personaje principal, que sería Kize, y que esta chica, podemos decir que es una chica que le gusta leer, igual que a Kaneki. Esto sería un argumento breve, porque no os ocupe ahí mucho rato, pero igualmente, si queréis que lleve Tokyo Ghoul, pues me lo comentáis, me lo decís abajo, y os lo voy a traer sin ningún tipo de problema. El otro que tendríamos relacionado con Tokyo Ghoul es su Leaf Action, que este sí que se sabe cuándo saldrá, y saldrá el 29 de julio de este año. Entonces, se espera que sea bastante bueno, ya que hay gente que dice que el anime no es muy bueno de Tokyo Ghoul, que es mejor el manga. Si veo que os gusta la idea y tal de hacer una reseña de Tokyo Ghoul, pues lo voy a llevar y haré un anime versus manga, o lo que queráis. Luego tendríamos el anime que ya os comenté en el último vídeo, que es el de Boruto, que os dejaré el vídeo aquí en la descripción, si no lo habéis podido ver, que es donde lo explico más diariamente, y os voy a hacer un simple repaso, ya que ya lo hice anteriormente. Y es que se va a estrenar el 5 de abril de este mismo año, y la historia va a girar alrededor de dos personajes principales, que sería el hijo de Naruto, que es Boruto, y la hija de Sasuke, que es Sarada. Entonces, se van a ver todas las aventuras que tienen estos dos, y los otros compañeros de los hijos de sus padres, o sea, los compañeros de Naruto, o sea, sus hijos. Entonces, también tendríamos, como ya os comenté también, la segunda temporada de Shinjeki no Kyojin, que se va a estrenar en abril, y mucha gente espera este anime, yo soy una de ellas, porque nos iban dando largas, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, y ahora sí, que va a llegar, por fin, ya habrá hora la verdad. Y también, como ya hice una reseña, un comentario de esta temporada que va a venir, también lo voy a dejar aquí debajo, sin ningún tipo de problema, para que os hagáis una idea del argumento de Shinjeki, es que de repente se ven unos titanes que se empiezan a comer a la gente, y hay una serie de personajes que van a tratar de defender esta ciudad, a partir de matar a estos titanes que ya os he comentado. Luego ya tendríamos lo que sería la segunda temporada también de One Punch Man, esta serie que ha tenido tanto boom en todos los sitios, y para haceros así un resumito rápido de lo que va a tratar, es que cuenta las aventuras de Saitama, que es el personaje principal que decidió entrenarse para poder ser un superhéroe, con todas las letras, y se queda calvo del entrenamiento tan duro que sufrió. Bueno, entonces, se viste con una ropa, él al primer momento cuando se la pone es como que la ve ridícula, pero al final es como su símbolo de identidad, que no sé ni hablar, de identidad, y se le va a juntar otro personaje que es Genos, que es un seabor, que quiere ser aprendiz de Saitama, pero este no está muy de acuerdo, pero al final se hacen amigos los dos, y van a lo que sería a ingresar a la sociedad de superhéroes. Esto sería un argumento así breve, para no hacerlo muy largo, y finalmente deciros que se ha dicho mucho estos días que Selecta Vision va a traer la licencia de Akame Gakil, que para aquellos que no conocen Akame Gakil, os hago un resumito también, y es que se trata de un personaje que se dice Tatsumi, y este Tatsumi, como su pueblo, es muy pobre, porque lo que serían, la gente tiene mucho dinero, él lo que coge con sus amigos es ir a la ciudad para poder conseguir dinero, y alistarse al ejército, que pasa que cuando va a lo que sería la ciudad, se encuentra una ciudad que no tiene nada que ver con el que él se esperaba encontrar. Entonces, lo que pasa es que él sufre por lo que sería de primera persona, una masacre muy fuerte, que le va a convertir en otro tipo de mentalidad de persona, y se va a alistar en lo que sería un clan, o en un club, démalo como quieras, de asesinos, llamado Knight Ride. ¿Qué hace este clan, este club de asesinos? Pues lo que hace es un ejército revolucionario que lleva a cabo asesinatos solicitados, y allí se va a ver cómo se van a desenvolupar todos los personajes con Tatsumi y lo que va a ocurrir. Entonces, esto sería todo por hoy, y deciros que si queréis que lleve alguno de estos animes que he comentado, pues lo dejáis aquí en los comentarios, y os lo voy a traer sin ningún tipo de problema. Si tenéis alguna duda, queréis que os traiga algún anime, algún manga, algún drama, que tengáis ganas que lo venga a llevar, que hable de él, lo que sea, a que en los comentarios me lo decís, y yo os lo voy a llevar encantada, sin ningún tipo de problema. Espero que os haya gustado el vídeo, dale like si es que os ha gustado, suscríbete en el canal si es que aún no lo estás, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!